Bueno, tenemos en línea una compañera. Voy a relatar brevemente. Nosotros, como organización, tenemos muchas instancias de lucha, de pelea, de construcción. Entre ellas tenemos una cooperativa, que la tenemos hace muchos años, hace 16, 17 años, que se llama Cooperativa Red del Campo, que forma parte de un colectivo de cooperativas y de asociaciones y de personas individuales y de grupos familiares, que conforman un mercado en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, que desde esa época, desde el año 2007, tiene acuerdos que se van renovando con los distintos gobiernos de la ciudad para hacer de ese lugar, que estaba abandonado, que estuvo abandonado durante muchos años, hasta el 2001, un lugar que se integre a la comunidad y que ofrezca productos que tienen una característica especial, que esta compañera seguramente nos va a contar ahora, y que ayer sufrió, después de todo ese tiempo de acordar con los gobiernos de turno de la ciudad, una clausura intespectiva, una clausura sin justificación, arbitraria, por parte de un organismo supra-inspeccional, o no sé cómo definirlo, pero que está por arriba de todo, que se llama la Agencia Gubernamental de Control, que es conducida por un famoso ragbear que se hizo conocido también, porque echaba las patadas a los indigentes de las calles, o les giraban las pertenencias a sus colchones y sus pocas pertenencias, se las tiraban al demonio y le emprendían a las trompadas para sacarlo de la calle. Bueno, ese es el actual director de esa agencia, que ayer vino y clausuró nuestro mercado después de 17 años de apertura y de comunicación con el territorio de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos en línea a la presidenta de la cooperadora, que aúna a todas estas organizaciones, y acá te saluda Rosa Zambrano, el tesorero de la cooperadora. ¿Cómo te va? Gracias, Guille. Bueno, compañero, la verdad que si recorrer así tan brevemente todos los años de lucha, la política de unión y de construcción que tenemos en nuestro colectivo realmente nos enorgullece. Y nos existen estas situaciones tan arbitrarias que no sabemos cómo vienen ni de dónde vienen, pero que nos clausuraron ayer nuestro mercado alegando denuncias por alimentos en mal estado, por falta de higiene, por plagas, por garrafas, y nosotros tenemos que recordarle al gobierno de la ciudad que nuestro mercado no es gastronómico, no ven comida, en primer lugar. Segundo, nosotros desratizamos y hacemos control de plagas mensualmente, y reportamos semana a semana esas desinfecciones para que no pase esta acción que nos están asignando. Tampoco tenemos falta de higiene, tenemos una compañera que todos los días viene limpia el mercado y es una maravilla entrar a nuestro mercado y ver la limpieza que tiene. Así que se contradice, y nosotros le queremos contar a nuestros consumidores, a nuestros vecinos, a tus oyentes, que hay una animosidad evidentemente hacia nuestro mercado por las características que tiene, porque somos organizaciones de la agricultura familiar, de la economía social, que firmamos un convenio marco en el año 2007 para que en compromiso del Estado y las organizaciones se destine este mercado público a la economía solidaria. Administrar y gestionado por nuestras cooperativas, pero el Estado tiene una responsabilidad, la tuvo y nos revirtió. Nosotros tenemos que hacer una obra, habilitar el mercado para entregárselo a las organizaciones y nos vamos a poner en marcha. Se pusieron en marcha, pero a los pocos meses dejaron de pagar la obra y nosotros quedó inconclusa, no tenemos final de obra, por ende el mercado sigue sin habilitar después de 15 años. Y hoy, con la excusa de unas denuncias que no sabemos si existen, son aparentemente denuncias que no sabemos si son veraces, nos clausuran el mercado. Sí. Ahora, Rosa, durante esto hay también en esto de la denuncia que no vimos nunca, como tampoco vimos nunca las credenciales de los inspectores de la Agencia Gubernamental de Control, porque nunca los exhibieron. No hay una enorme subestimación del público del barrio que hace 15 años que viene a comprarnos y que no se dieron cuenta en esos 15 años que teníamos una garrafa defectuosa, que teníamos rata y que estaba todo sucio. No se dieron cuenta en esos 15 años. No es un público, digamos, de un asentamiento humilde donde no hay condiciones de salubridad. Estamos en Palermo, un lugar, no te diría top, pero un lugar de alto o mediano poder adquisitivo en la Ciudad de Buenos Aires. Esa gente es exigente y si nosotros no cumpliéramos con esta norma, no tendríamos el caudal de público que tenemos hace 15 años, ¿no? No, por supuesto, porque nosotros comercializamos sobre todo productos agroecológicos que tienen certificación de INTA, de SENASA y que, bueno, necesitamos en todo caso una ayuda para ponernos en regla, pero nunca clausurarnos. Porque nosotros estamos a derecho y no nos negamos a las infecciones, nos negamos a que hay un problema, que le decimos al jefe de gobierno, Larreta, le decimos a Santilli en su momento, que dio pie a la formación de esta Dirección de Desarrollo Gastronómico, que, por favor, instruyan a los funcionarios que se sienten, que acuerden y que tomen todas las decisiones para hacer un final de obra y poder habilitar el mercado. Que ese es el fondo de la cuestión. No si hay una etiqueta menos o una etiqueta más, que eso se soluciona inmediatamente. Pero no buscar excusas y hacer un acoso hacia las organizaciones y la verdad que lo de fondo es que el mercado no está habilitado. Sí, y lo de acoso es importante que vos decís, porque como yo participé de esta situación y tuvimos una previa de inspección unos días antes, una semana antes, donde las inspectoras, eran dos inspectoras, venían ya con un lenguaje de clausura. O sea, ya se hablaba de clausura cuando ni siquiera se habían ingresado a los locales, todavía no se habían pedido la exhibición de los productos. ¿Y qué sucedió en ese momento? Hubo un acuerdo generalizado de protesta de los que pertenecemos a ese mercado y la protesta consistió en cerrar el mercado, ¿no? Cerrarlo porque no estábamos de acuerdo en una actitud que de movida era una actitud agresiva, una actitud que no buscaba el diálogo o la solución de los problemas, sino que venía con un ánimo de clausurar. Una semana después vienen y directamente clausuran. Empiezan a marcar arbitrariedades como agujeros por donde entran ratas sin probarlo, sin justificarlo, o cuestionar algunas cuestiones edilicias que hay en todos lados y que se pueden solucionar y que aquí no se dio la oportunidad de solucionarlo, y terminan clausurando así abruptamente. Y también se produce de nuestra parte una protesta generalizada que es el cerrar el mercado. Y el mercado al final está cerrado por nuestra voluntad y por la clausura del gobierno de la ciudad. Nosotros queremos revertir eso. Ahora, ¿cómo lo podemos revertir si el que viene da la sensación de que viene con una clausura firmada, con la clausura resuelta, ¿no? Da la sensación de que hay una animosidad política hacia nuestro mercado, como bien lo decías vos, ¿no? Sí, no, yo creo que para iluminar y darles a conocer a los oyentes, las organizaciones cerramos porque hace 15 años que venimos soportando esto y nos parece una burla, pero cerramos hasta que esta gente nos dijera qué iba a hacer, a qué venía, qué iba a controlar, en qué condiciones, si nos iba a dejar un acta, no nos iba a dejar un acta, cómo iba a hacer el procedimiento y, bueno, estábamos dispuestos a volver a levantar la persiana. Estábamos y estábamos. Estábamos nunca, aún cuando hablamos y le dijimos, bueno, podemos levantar la persiana, no hay problema, pero el problema de la habilitación, nos dijeron no porque ya nosotros clausuramos. Estábamos y estamos dispuestos a las impresiones, aclarémoslo. Sí, 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 estamos dispuestos totalmente, pero acá hay un problema de fondo que lleva 15 años y que evidentemente en algún momento nosotros tenemos que darlo a conocer al público porque si no el público piensa que todo está bien y realmente no está bien y no es justo que en la ciudad más rica de la Argentina sucedan estas cosas. O sea, dejemos de hacer veredas, dejemos de hacer otras cosas y pongamos el dinero en las habilitaciones de los mercados municipales. Sí, sí, recordemos otra cosa que es importante recordarle a los y las oyentes. Ese es un local, un predio donado por la familia Alvear, la familia de Marcelo Torcuato de Alvear, que fue presidente de la Argentina en 1916. Es un famoso que tenía la esposa cantante de ópera, bueno, un personaje... En 1914 se inauguró este mercado. Bueno, en el año 14 esa familia dona ese predio para construir un mercado con ese único objetivo, que haya allí un mercado, un mercado de abasto a la comunidad. No puede ser destinado a otro fin que no sea eso. Y la verdad que los gobiernos de la ciudad habían abandonado ese predio, que era un basural, que era un lugar inaccesible, y en el 2001 muchas organizaciones nos metimos ahí, hicimos asamblea y logramos coordinar al final la apertura, en el 2007, con un acuerdo, con un convenio firmado con el gobierno de la ciudad, de reactivarlo. Y fueron las organizaciones las que reactivaron ese mercado. Por supuesto, después el gobierno cumplió su tarea con el edificio, porque el edificio está en posesión del gobierno de la ciudad y nosotros estamos allí con un convenio ejerciendo el abasto de alimentos y de mercadería y de textiles al barrio. Ahora, todo lo que vos contás, no pasa por responsabilidad nuestra, sino que no está habilitado, no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad del gobierno que hace 15 años que da vuelta con lo mismo, ¿no? Claro, nosotros tenemos la responsabilidad de llegar a la comunidad y decirles que hay una economía informal que crece, se desarrolla y gestiona el trabajo permanentemente a través de sus prácticas cotidianas, de la transformación de productos, y que requiere de reglamentaciones nuevas que contemplen y contendan a estas producciones familiares que están acá en el mercado también. Claro. Y que hay parte de todos los alimentos que comercializamos que están el 90% en regla y hay otros que tienen algunas cuestiones porque son alimentos preparados artesanalmente, sin aditivos, sin conservantes, entonces necesitan de una reglamentación especial. Que estamos dispuestos nosotros y les pedimos, por favor, que reglamenten esto porque es para que el público coma sano, tenga mejor calidad de vida, cuide la salud y llegue a un precio razonable y los productores puedan tener una mejor calidad de vida a través de su trabajo, sostenible y que le estamos quitando de encima al Estado el tener que crear una fuente de trabajo. Nosotros creamos fuentes de trabajo, incorporamos nuevas fuentes de trabajo y generamos escala y calidad y soberanía alimentaria. Rosa, ahí, y te digo porque acá va un elogio para cierta área del gobierno de la ciudad, ahí el desarrollo gastronómico se creó hace un par de años para, digamos, administrar algunos mercados del norte de la ciudad. Nosotros con ese área siempre tuvimos, tuvimos algunos chiporroteos, pero siempre tuvimos una colaboración, inclusive hay que reconocer que el gobierno de la ciudad hizo una inversión con una empresa privada que restauró gran parte de los techos y otras infraestructuras del mercado. Y tenemos una persona que está destacada ahí por el gobierno de la ciudad con la que tenemos interlocución permanente. Ahora, siempre tuvimos dificultades, Rosa, porque el lenguaje que manejan estos compañeros, digamos, entre comillas, que forman parte de la estructura de funcionarios del Ministerio de Desarrollo o la Secretaría de Desarrollo Gastronómico, tienen un lenguaje de comercio tradicional. El lenguaje del mercado, como lo miran habitualmente. Nosotros decimos que tenemos otro planteo de la economía, una economía social, una economía que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con otro tipo de productos. Bueno, nos costó mucho siempre acordar con ellos en estos términos, hablar el mismo lenguaje. Y vos lo que ahí propones, y lo suscribimos todos, por supuesto, es que logremos tener un espacio, porque lo que nosotros hacemos no es una cosa que no exista en otras partes del mundo. En el mundo desarrollado y en otros países existen mercados como el nuestro. Aquí en la Argentina quizás seamos uno de los pocos que existen, pero ese tipo de economía es demandada por mucha gente, porque hay mucha gente que aspira a una vida sana, a otro tipo de alimento, a otro tipo de alimentación. Y bueno, nosotros ocupamos ese espacio. Y lo que necesitamos es que, como vos bien decís, nos den algún marco legal para todas esas cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Eso es innegable. Nosotros necesitamos una reglamentación que contenga a este tipo de mercados, de producciones, de formas de producción y de modos de producción, que tienen que ver con el buen vivir, con colocar en el centro la vida y no el mercado. Entonces, estamos moviéndonos lentamente en las coyunturas que, inclusive globales que existen hoy en día, con la complejidad, pero siempre permanentemente tratando de sentar un precedente y de ir a demostrar que es posible, que es sostenible, que solamente hay que generar las condiciones y esto crece, porque somos trabajadores, estamos acostumbrados a trabajar y a luchar y a generar productos de calidad. Tenemos conocimientos, saberes, estamos totalmente conscientes de que tenemos una filosofía política, política de la vida y de lo que debe significar la construcción de un mercado alternativo. La economía no es el centro, las personas son el centro y la economía tiene que facilitar el derecho a la vida de todas las personas. No solamente somos productores o canalizadores de productos en el mercado, los comercializamos, sino que también ofrecemos a la comunidad cursos, talleres, música, actividades culturales, miles de formas de conectarnos con la comunidad que venimos haciendo hace 15 años. Y en ese sentido, y para ir dándole cierre, convocamos, ¿no? ¿Por qué no hacen las convocatorias para el viernes y el sábado? Muy importante eso, los convocamos a todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, a nuestros consumidores, que sin ellos no hubiéramos llegado hasta aquí, y a las organizaciones sociales, movimientos sociales, a nuestras cooperativas hermanas, a las federaciones, a las universidades, a las escuelas de economía social, a los artistas, a los músicos que quieran participar, bueno, y al público en general, va a haber el viernes 25 y sábado 26, desde las 10 de la mañana, radio abierta, feria de nuestras producciones, vamos a hacer talleres para chicos, para grandes talleres de huerta, talleres literarios, así que vamos, una compañera que va a contar cuentos para los chicos, y bueno, el que quiera participar con una actividad, nos escribe al Instagram del mercado, mercado.gonplan, así que los convocamos, estamos a la espera de su apoyo para levantar esta clausura. Todo eso se va a desarrollar en la vía pública, porque nosotros no vamos a vulnerar la clausura, el mercado no puede ingresar el público, pero sí nosotros podemos estar en la puerta haciendo esta movida, ¿no? Sí, efectivamente, y yo creo que también esto va a favorecer a la Dirección de Desarrollo Gastronómico para que se sienten a conversar y solucionen este tipo de problemas. Muchísimas gracias, Rosa, te mando un abrazo fuerte. Un abrazo, compañero enorme. Gracias, después nos vemos. Chau, chau.